¿Fuiste tú? ¿Lo mataste? No. Nos conocemos más de lo que nos gustaría, Lucrecia. Y creo que me estás mintiendo. Dime la verdad. ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? Estoy así porque yo vi quién lo mató. ¿Quién? No sé, no sé, no... ¿Qué pasó esta noche, Lucrecia? Nunca antes te había visto así. Y no creo que estés tan afectada por lo de Polo. Ustedes ni siquiera eran amigos. ¿Y qué va a saber usted? Polociera, mi amigo. A pesar de todo... Todos somos amigos. Una familia, más bien. Y puede que no nos digamos te quiero todos los días. Pero usted no tiene ni puta idea de todo lo que he pasado yo con esta gente. Año tras año. Y lo que nos queda de vida. Si estoy así, es porque me arde el alma de saber que los seres humanos más increíbles que he conocido vuelvan a pasar por toda esta mierda. Como fue con Marina. Porque no se lo merecen. Si estoy llorando, se me quiebra la voz. Y no sé qué hacer es porque... Yo tengo sentimientos, bitch. ¿Qué piensas? Gracias.